Amigos, no muy buenos días. Lamentablemente sí fue confirmada la muerte o el asesinato del Dr. Efraín Padrón. Los hechos ocurrieron en San Cristóbal, como anunció esta mañana, en la provincia de Artemisa, antigua provincia de Pinar del Río. Una persona súper querida que trabajó en el Hospital Comandante Pinares de dicha localidad. En la ciudad, supieron sus amigos, sus vecinos, mucha gente que había sido asesinado justamente en su propiedad, en las afueras de su casa, fue encontrado su cuerpo. Todavía el caso está bajo investigación y no se han atrapado a los responsables o al responsable de su asesinato, pero me imagino que en las próximas horas podremos tener más información al respecto. Hay mucha gente lamentando la pérdida del doctor, que tantas vidas salvó y que irónicamente tantas vidas ayudó a llegar. Muchas son las madres que han escrito en el post y en diferentes plataformas para expresar el dolor de la pérdida de este gran pediatra, una persona sumamente querida en su localidad. Lamentablemente, Efraín se convirtió en una estadística más del crimen en Cuba. Y a pesar de haber llegado a una misión médica hace muy pocos días o muy poco tiempo, no se había desvinculado de sus amigos y de además compañeros de trabajo. Tan pronto tenga más detalles, en las próximas horas se los haré saber. Lleguen a sus familiares, amigos, vecinos, a todas las personas que le adoraban y que le querían que son, se cuentan por miles nuestro más profundo pesar. Y desde aquí les envío mi más sentido pésame por esta pérdida. Yo soy Nío, reportando un crimen y te invito para que me sigas en las plataformas de TikTok, de Instagram y de YouTube para que te informes de las últimas noticias de la violencia en Cuba.